Bienvenidos al noticiero Notivision. Comencemos con los titulares. Alerta tras la detención de un hombre con droga zombie en Táchira. BCB baja monto de intervención bancaria por segunda semana consecutiva. Trabajadores del sector petrolero en Monagas inician despliegue político. El mundo está perdiendo la guerra contra las especies invasoras. NACIONALES Alerta tras la detención de un hombre con droga zombie en Táchira. Fue detenido un individuo con 45 porciones de fentanilo y puesto a la orden de los tribunales competentes. Freddy Bernal afirmó que Táchira es el primer estado que lucha contra el narcotráfico y adelantó que comenzarán a hacer procedimientos permanentes de fentanilo. Lamentablemente, el hecho de haber sido detenido un individuo en San Antonio con fentanilo significa que comenzaremos a hacer procedimientos permanentes de fentanilo. Es lamentable. Es la droga zombie. Es la droga que mata. El gobernador pidió a los padres y representantes, así como a los maestros y directores de las instituciones educativas, estar atentos de los jóvenes. Asimismo, realizó un llamado a los dueños de las discotecas a reforzar el control de entrada, tanto en San Cristóbal como en todo el estado, para evitar la entrada de esta droga mortal. BCB baja monto de intervención bancaria por segunda semana consecutiva. El Banco Central de Venezuela redujo su intervención cambiaria este lunes 4 de septiembre a 47 millones de dólares, 24 millones menos que en la semana anterior, cuando además no se reportaron ventas adicionales de divisas al sistema bancario. Esta es la segunda semana consecutiva en la que el BCB disminuye el flujo de divisas que vende a los bancos, pese a que en agosto se produjo una aceleración del precio oficial de la divisa estadounidense, que subió 10,49% en comparación con julio. Analistas financieros insisten en que el BCB está manejando con un criterio más preciso, su estrategia de intervención para dejar deslizar el tipo de cambio dentro de los límites asumibles, pero sin disparar, la sobreevaluación de la moneda nacional, que perdió 9,49% de su valor en agosto. En casas de activistas, plazas y parques, estará el 59% de los centros de votación para las primarias. El pasado 16 de junio, la Comisión Nacional de Primaria resolvió realizar, sin el Consejo Nacional Electoral, la elección del candidato opositor a la presidencia de la República, dada la renuncia de los rectores dos días antes. Esa decisión, al parecer, repercutió en inconvenientes para utilizar espacios, como escuelas e instituciones adscritas al Estado, con miras a ese proceso interno. El periodista Eugenio Martínez, experto en el tema electoral venezolano, considera que se buscó evitar los problemas de no obtener permiso de uso en espacios públicos, al momento de tramitar los escenarios para el proceso de primaria, una vez que se decidió no contar con la asistencia del órgano comicial. Martínez señaló en sus redes sociales que de los 3,000 centros de votación para el 22 de octubre, al menos el 30% se situarán en espacios privados, son casas de activistas políticos en su mayoría, y añadió que un 29% de los escenarios para la primaria se distribuirá en plazas, parques y en las sedes de toldas políticas. Serán 31 los centros de votación que estarán ubicados en sedes partidistas, mientras 32 centros estarán en la sede de los gremios, sindicatos y colegios profesionales, afirmó el especialista electoral. Desalojados más de 10.000 mineros ilegales del Parque Nacional Yapacana En el marco de la Operación Autana, ordenada por el Ejecutivo en Aras de la Defensa Integral del Eje Fronterizo del Territorio Nacional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha realizado, desde el 1 de julio, la evacuación de 10.782 mineros ilegales del Parque Nacional Yapacana en el Estado Amazonas. De acuerdo al comandante estratégico operacional del componente castrense, Domingo Hernández Lares, estos mineros ilegales se encontraban en las áreas protegidas del Yapacana, bajo permanencia arbitraria y accionando con actividades que vulneran los recursos naturales. Desde el 1 de julio hasta la fecha, se han evacuado la cantidad de 10.782 mineros ilegales por permanencia arbitraria en zona de seguridad del Estado y contribuir con la destrucción de la naturaleza, señaló en cuenta oficial de la Red Social X. Regionales Se prevé que más de 5.000 trabajadores iniciarán la territorialización de sus estructuras a nivel local, comenzando con actividades como concentraciones y recorridos calle a calle para fortalecer a la población monaguense a nivel político-social. Visitando a todos los sectores donde se encuentren los trabajadores en el Estado Monagas. Tendremos allí lo que tiene que ver las actividades por sector. Esta semana que entra, tenemos una gran actividad con más de 2.000 trabajadores del transporte en el sector de la Cancha de las Brisas. Y la semana que viene arriba, tendremos la actividad con más de 1.500 trabajadores petroleros en la sede principal de PDVSA en el ESEN. Y después luego tendremos una en el Consejo Legislativo acompañando a nuestros trabajadores del sector de la administración pública. Este despliegue también busca alcanzar la incorporación de Venezuela al Tratado Internacional de los BRICS. Desde el Estado Monagas, reporta para Notivision, Leisi San Luis. Entre los sectores afectados del municipio Maturín se detallan La Muralla, La Murallita, La Gran Victoria, Los Guaritos, Las Cocuizas y Boquerón. Usuarios señalan que desconocen el motivo por el cual esta situación en el servicio de internet se ha prolongado. Ha tenido mucha falla el internet porque, no sé, la señal, la cobertura, no sé. Y la señal es fatal. El internet es necesario para todo y se necesita. En realidad se necesita mucho el internet. Asimismo, la población a través de las redes sociales indican que la señal ha estado intermitente afectando el desempeño laboral de algunos. El sistema de CanTV no está acorde con lo que ellos cobran. El servicio va y viene y hay que pagar lo que está decayendo. Será porque le falta mantenimiento a los aparatos, quizás porque no se le ha invertido en dicho acondicionamiento para que sea de favor a su comunidad, a sus usuarios. Pasó de ser un servicio a una necesidad porque, para las personas que tenemos, en mi caso, tengo muchos hermanos fuera del país y primos para la comunicación. Hasta ahora, la empresa estatal de telecomunicaciones no se ha pronunciado ante esta situación de inestabilidad en la red del servicio de internet. Desde el estado de Bonagas, reporta para Notivision, Lacey San Luis. En esta jornada quirúrgica de FunSalud fueron intervenidos pacientes con histoceles, hernias umbilical, inguinal, litiasis vesicular, entre otras patologías. Se pudo conocer, además, que las cirugías son programadas y atendidas en este centro de salud de manera regular, dándole siempre prioridad a los casos de emergencia. Estamos realizando un operativo médico asistencial dirigido a la comunidad del sector Simón Bolívar en el marco del 29 aniversario de nuestra fundación. Además de ello, tenemos jornada quirúrgica hoy de cirugía general con hernia y vesícula que se está llevando a cabo en nuestro quirófano acá en la sede FunSalud Simón Bolívar. En el marco de estas actividades, también estamos brindando servicio de oftalmología a la comunidad y el servicio de odontología y pediatría a través de nuestras clínicas móviles, donde estamos recibiendo, aparte de la población de la parroquia Corazón de Jesús y parroquia Ramón Ignacio Méndez. Esta fundación cuenta hasta ahora con tres sedes, dos de ellas para la atención de emergencias y casos ambulatorios, y una con área de quirófano donde se realizan al menos cuatro tipos de cirugía por semana totalmente gratuitas. En la cámara de Jorge Cermeño, reportó para Notivision, Jocelyn Garcías. Más de 600 familias de la comunidad de Los Jardines, muy cerca de la Redoma del Mango, acá en San Carlos. Denuncian el colapso del sistema de aguas servidas que afecta tanto a los niños y adultos mayores, generándoles enfermedades. Veamos. Hemos ido a Hidrocentro, Aguas de Cogedes, Desarrollo Hidráulico. Cabe destacar que el ingeniero de Hidrocentro dice que no les compete este desbordamiento. Fuimos a Aguas de Cogedes que nos atendió el ingeniero José Luis Galinde, el cual nos dice que es de su competencia, pero él no tiene recursos. Entonces pedimos la colaboración a quienes tengan el recurso para que nos ayuden a solventar nuestra situación. No tanto en las calles, sino dentro de las casas, porque mi casa es una de las más afectadas. Digo que de las más afectadas porque la cloaca se desborda por dentro de mi casa y eso ha sido de verdad una situación demasiado, demasiado problemática para mí y para todos, ya que esto nos compete a toda la comunidad, ¿verdad? Una de las cosas también de que no es aquí esta calle nada más, son todas las calles. Mire, la calle 8 tiene desbordamiento, la calle 7 hay un desbordamiento que así no hagan lluvias, igual ese desbordamiento permanece siempre, esa boca visita desbordándose siempre así no hagan lluvias. De igual manera, los vecinos afectados por esta problemática también hicieron un llamado a las autoridades en este caso de Corpolet para que puedan solucionar la situación de la unidad pública en el sector. El próximo 15 de septiembre se instala en Caracas la Convención Nacional de Avanzada Progresista en la cual ratificaremos a las autoridades regionales que han sido designadas en cada estado y al día 16, en el marco de esa convención, vamos a anunciar al país nuestro abanderado presidencial. Vamos a elegir por la base en un escenario con más de 400 delegados, vamos a debatir y vamos a probar quién va a ser el representante de Avanzada Progresista, cuál va a ser el nombre, cuál va a ser la propuesta que vamos a impulsar para lograr el cambio político que la mayoría de los venezolanos reclama. Romero también se pronunció con respecto a un posible cambio de fecha de las elecciones presidenciales. Si quieren mover las elecciones para mediados del año 24, que lo hagan. Si quieren ponerlas en primer trimestre, que lo hagan. Si quieren ponerlas a finales de año, que lo hagan. Si quieren designar un CNE 5 a 0, que lo hagan. Cuando un pueblo ha decidido cambiar, no hay fuerza que lo detenga. Y frente al voto masivo, compañero, no hay trampa que valga. El también diputado a la Asamblea Nacional enfatizó que el partido político no acompañaría candidaturas que promuevan la violencia. Internacionales El mundo está perdiendo la guerra contra las especies invasoras. Las especies invasoras que destruyen cultivos, devastan bosques, propagan enfermedades y alteran los ecosistemas. Se están extendiendo cada vez más en todo el mundo y la humanidad no ha logrado detenerlas. Así lo advirtió el lunes la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, auspiciada por la ONU. En el mundo hay 37.000 especies exóticas, de las cuales algo menos del 10% pueden considerarse invasoras y dañinas por los efectos negativos o incluso irreversibles que tienen en los ecosistemas y en la calidad de vida de la Tierra. Según los científicos, ya sea por accidente o a propósito, cuando las especies no nativas terminan en el otro lado del mundo es siempre responsabilidad de los humanos. El desarrollo económico, el aumento de la población y el cambio climático aumentarán la frecuencia y el alcance de las invasiones biológicas y los impactos de las especies exóticas invasoras, según indica el informe. Y solo el 17% de los países tienen leyes o regulaciones para hacer frente a este ataque. Esta situación está costando más de 400.000 millones de dólares al año en daños. Erdogan hizo propuestas para relanzar acuerdos cerealero y Putin está abierto a negociar. Turquía hizo nuevas propuestas para reactivar el acuerdo para exportar granos ucranianos por el Mar Negro. Así lo expresó el lunes su presidente Recep Tayyip Erdogan durante una comparecencia con su homólogo de Rusia Vladimir Putin. También recordó que su país está en contra de otras propuestas alternativas hechas hasta ahora que a su modo de ver no ofrecen un modelo sostenible y seguro basado en la cooperación entre las distintas partes. Vladimir Putin indicó que está dispuesto a reactivar ese acuerdo que abandonó en julio, pero con la condición de que satisfagan sus exigencias. Moscú denuncia que sus exportaciones de productos agrícolas se ven obstaculizadas por las sanciones occidentales, endurecidas tras la ofensiva rusa en Ucrania. Kiev, uno de los mayores exportadores de grano y de aceite del mundo, intenta, mientras tanto, establecer nuevas vías para transportar sus cereales. Tormenta Haiku avanza hacia China tras golpear dos veces Taiwán. El primer tifón en tocar tierra en la isla en cuatro años dañó rutas costeras y descargó lluvias torrenciales antes de perder fuerza el lunes y ser degradado a tormenta tropical severa. Las autoridades dos reportaron muertes, pero sí informaron que más de un centenar de personas quedaron heridas, en su mayoría con lesiones leves provocadas por la caída de árboles y los accidentes de tráfico. Haiku entró en Taiwán el domingo por el este y parecía haber dejado la isla, pero en la madrugada del lunes volvió a tierra en la zona de Kau Xiaom. Finalmente, sobre el mediodía, se alejó de la isla principal taiwanesa y avanzaba al sur oeste del archipiélago de Penghu, de camino al sur de China. Dos muertos y un desaparecido por lluvias torrenciales en España. Torrenciales lluvias afectan desde el fin de semana a buena parte de España. Las precipitaciones provocadas por un fenómeno meteorológico llamado Dana, depresión aislada a niveles altos, dejaron cortadas carreteras y vías férreas e inundaron calles y viviendas. Autoridades informaron que al menos dos personas murieron en la provincia de Toledo, en la región de Castilla, La Mancha. Mientras tanto, un hombre se encuentra desaparecido en la región de Madrid, luego de que el vehículo en el que viajaba se viera arrastrado por un río que se desbordó. Su hijo de 10 años, que también iba en el vehículo, fue rescatado la mañana del lunes tras subirse a un árbol. Su madre y su hermana que los acompañaban habían sido salvadas más temprano. Aunque las lluvias disminuyeron un poco, el lunes la Agencia Estatal de Meteorología mantenía en alerta amarilla a siete regiones. Las autoridades de Madrid pidieron a la población quedarse en sus casas, dentro de lo posible, para evitar desplazamientos en la capital, cuyos accesos de entrada estaban colapsados.